de cómo convertir una tragedia en algo que genuinamente salve vidas. Y qué mejor para contar de una historia de esto que la de Laura. Fundó Gogo por la vida después de la tragedia de la pérdida de Rodrigo. Laura, gracias por estar con nosotros. Tu historia y la historia de tu familia es inspiradora, es conmovedora y todos deberíamos de aprender un poquito de ella y sobre todo de ustedes. Platícanos de la historia para empezar, por favor, Laura. ¿Qué tal? Buenos días, ¿no? Gracias a ustedes por invitarme, por escuchar nuestra historia y sobre todo porque nuestra historia la ponemos al servicio de los demás, pues para que la conozcan y sobre todo porque buscamos evitar, evitar que más personas vivan lo que nosotros vivimos. Laura, platícanos un poco de la historia de Rodrigo. ¿Qué fue lo que pasó en su familia? Bueno, esto sucedió hace un poco más de siete años. Rodrigo era un bebé de un año tres meses y en mi casa él se atragantó con un pedazo de manzana, estando yo en mi casa, estando la persona que lo cuidaba en compañía de su hermana. Él, pues ya sabes, todos los bebés se llevan todo a la boca y en ese momento, en ese pequeño momento en el que él se lleva el pedazo, la persona que lo estaba cuidando va a la cocina. Fue un pequeño instante el que marcó toda la historia. Y estando yo, después de que me avisa la chica que estaba ahí ayudándome, bajo y pues, híjole, nunca habíamos tomado un curso de primeros auxilios, ni ella ni yo, trato de hacer lo posible y pues lo único que se me ocurre es pedir ayuda a los vecinos porque con las maniobras que yo intenté realizar, pues no funcionaron. Entonces, ni las vecinas supieron qué hacer, no supimos cómo activar una emergencia. Todos, ya sabes, ante una tragedia, bueno, ante una situación de alguien que tú amas, pues te paralizas o te vas en pánico y eso fue lo que a mí me pasó. Y bueno, lo único que se me ocurrió fue llamarle a la pediatra, que era la única persona que me podía ayudar en ese instante, y me dice, ¿sabes qué? Pido una ambulancia. Y ni siquiera yo sabía pedir una ambulancia, imagínate nada más. No sabíamos activar una emergencia y pues era pérdida de tiempo. Era pérdida de tiempo en la que mi bebé se estaba asfixiando. Entonces, imagínate lo que estaba pasando en esos minutos de vida que pudimos haber estado haciendo o la maniobra o pedir la ayuda y pues nadie sabíamos reconocer los signos. No sabíamos, algo bien importante, que a los cuatro minutos de una persona que se está asfixiando, se puede convertir en un paro cardiorrespiratorio. Y nadie de las que estábamos ahí sabíamos identificar esos signos. Nadie. Entonces, en lo que pedíamos la ayuda, en lo que tratamos de que llegara la ambulancia, pues iban pasando esos minutos de vida. Aunque en el 911, que es el número de emergencia, trataron de indicarme lo que hiciera, pues en ese momento de shock y de pánico, pues no supimos nadie atender las indicaciones como se debería, que era haber estado dando reanimación cardiopulmonar a mi bebé. Entonces, imagínate lo grave que eran esos minutos de vida que se estaban perdiendo. ¿Cuánto tiempo tardó en llegar la ambulancia? Porque tú nos hablas de minutos y claro, siempre son muy importantes y cuál es la importancia también de actuar rápido. Pero ¿cuánto tiempo pasó desde que tú te diste cuenta que Rodrigo se estaba ahogando hasta que llegó la ambulancia y hasta que ocurrió todo lo que pasó? Pues fíjate, desde que yo me enteré que Rodrigo se estaba asfixiando, quizá pasaron dos minutos. Pues imagínate nada más, o sea, tiempos valiosísimos. Y luego en lo que yo intenté hacer algo y en lo que pedí la ayuda y en lo que llegó la ambulancia, que para mí fue eterno, quizá tardó media hora. Digo, en promedio, una ambulancia llega en media hora. Imagínate media hora sin haber dado reanimación cardiopulmonar. Pues cuando ellos llegaron, pues me dieron la peor noticia de mi vida. O sea, ya no hubo nada que hacer. ¿Por qué? Y algo tan simple y tan sencillo como es, toma unos minutos de tu vida, una hora de tu vida, dos. Dios, capacítate, capacita tu entorno. Nunca descuides a los bebés menores de cinco años ni un instante. Identifica los signos en cada, en medida de que empieza a ocurrir una tragedia. O sea, imagínate lo que significa. Entonces, cuando ellos llegan, pues ya no, se dan cuenta que ya estaba en un paro, pues sí, cerebral, ¿no? O sea, ya no cayó respiratorio, sino ya no había nada que hacer. ¿Rodrigo ya no llegó al hospital? No, es que sabes que ya no, en estos casos ya no hay que llevar a los niños ni a nadie al hospital. Cuando es una emergencia de esta dimensión, es importante saber las acciones de los primeros auxilios en el lugar, en el momento, porque cuando tenemos un paro cardiorespiratorio, no podemos ir en un auto. Entonces, los paramédicos que estuvieron ahí, pues sí trataron de hacer algo. Trataron de hacer esa cadena de supervivencia, hacer ese soporte vital. Pero ya no hubo nada que hacer. Y lo que viene después es lo importante, Lau, porque tú, junto con tu esposo, fundaron una organización llamada Gogo por la Vida, una organización que pues ahora salva muchas vidas la importancia de los primeros auxilios. Y aquí también hay que decir que los primeros auxilios es justamente lo que tienes que hacer antes de que llegue la ambulancia, ¿no? Exactamente. Antes de que llegue la ambulancia, pero sabes que es algo más allá. Es aprender a prevenir. Porque no queremos nadie vivir una emergencia. Nadie queremos estar en esa situación que no le deseamos a nadie. Entonces, es cómo previenes, cómo identificas lo que te lo puede causar. Totalmente. Y ahí también hay que hablar del atragantamiento, que es una de las principales causas de muerte en nuestro país en menores de tres años. Algo que, como ya lo decías, se puede evitar con un simple curso que en muchas ocasiones no tardas ni una hora. Con nosotros estamos hablando de los primeros auxilios. Algunos días se conmemoró el día de los primeros auxilios y nos parece fundamental poner este tema sobre la mesa. Antes de la pausa platicábamos con Laura García. Ella es fundadora de Gogo por la Vida, una asociación que surge a raíz, nos lo platicaba, de una tragedia de la pérdida de Rodrigo por falta precisamente de primeros auxilios. Laura, una vez más, agradeciendo tu confianza, agradeciendo que estés acá con nosotros, pues ha de haber sido uno de los momentos más difíciles, sin lugar a dudas, el más difícil de tu vida. Y salir adelante y decir, vamos, para evitar que más familias vivan esto. Sí, correcto. Y eso es Gogo por la Vida. Aunque a Rodrigo le decíamos Gogo y por eso es Gogo por la Vida, Gogo es Vamos por la Vida. Y pues bueno, es un nombre y todo significa eso. El mensaje de que todas las personas debemos ir por la vida, cuidándola con amor. Después pasó muy poco tiempo desde la muerte de Rodrigo y desde que decidieron abrir primero una página en Facebook, Laura, ¿cómo encontraron un balance un poco entre el luto y tratar de ayudar a las personas? Porque pasó muy, muy poco tiempo cuando ustedes toman la decisión de abrir una página en Facebook que después ya se convierte en una fundación. Bueno, lo primero que queríamos era compartir nuestra historia porque sabíamos que era algo que le puede suceder a muchas personas. Y con todo el dolor de nuestra alma, de nuestro corazón y deseándole a todas las personas que no vivieran lo que vivimos y el amor a Rodrigo por honrar su vida, fue que quisimos darnos ese valor de ir y compartir por él y por todos los niños. Y por nosotros que decíamos, a ver, a mí me hubiera gustado que alguien me dijera lo que yo digo hoy y cada curso que doy, cada mensaje que doy es, me hubiera gustado que eso me lo dijeran y que ojalá todas las personas estuviéramos obligadas a tomar un curso de primeros auxilios, una capacitación constante, porque debe de ser así, constante. Lo que no se practica se olvida y es algo que debemos de reconocer de una manera tan natural, tan natural, porque no es nada difícil hacer las maniobras y hacer la prevención. Una vez que reconocemos los signos y sabemos hacer las maniobras, es tan sencillo como cuando usted te desabrochan las agujetas y te las amarras ya de una manera inconsciente. Es lo mismo ayudar a alguien en atragantamiento o el prevenir, ¿no? Que eso es como lo más importante, prevenir. Hablábamos del atragantamiento y a mí esta cifra me pareció espeluznante, porque es una de las principales causas de muerte en menores de tres años en nuestro país. ¿Cuál es la importancia de actuar rápido, Lau? Los primeros minutos son cruciales y creo que esto lo hablábamos muy bien al principio del programa y también un poco como esto, ¿no? Al final del día los cursos de primeros auxilios no solo son para los papás o para la gente que tiene hijos. Es para toda la familia, incluso hasta si tienes cuidadoras o lo que sea, todos tienen que tomar el curso. Y es el 100% de la población, porque nadie estamos exentos de vivir una tragedia o de vivir cualquier accidente de los que más ocurren. Siendo de los que más ocurren el atragantamiento, sobre todo en menores de cinco años. Digo, los menores de tres años son los más vulnerables, sin duda. Pero aún así, cualquier persona nos podemos atragantar. Entonces, imagínate si menos del 5% de la población no sabe de primeros auxilios, en dónde estamos, en manos de quién está nuestra vida. Y pues la verdad es que el mensaje debe ser para toda la población. ¿Cómo ayudar? Porque no solo es la maniobra, es también pedir la ayuda. Son acciones conjuntas. Que eso es lo que mucha gente no sabe. O sea, a veces dicen, es que no sé hacer las maniobras. Pero a ver, no sabes hacer las maniobras, pero sí sabes pedir la ayuda. Sí sabes marcar 911, que se dice 911, no 911. Entonces, sí sabes pedir la ayuda. Y si no, a alguien cercano decir, a ver, necesito ayuda para esta persona que está viviendo un accidente o está viviendo una situación. Incluso hasta está en la ley. El artículo 340 del Código Penal te dice, es la ley del socorro. Te dice que debes de ayudar a las personas que se encuentran en una situación vulnerable o que necesitan ayuda. Que justo fue lo que a ti te pasó. Tú cuando te das cuenta que Rodrigo está teniendo problemas y dificultades para respirar, pides ayuda con las vecinas, pero nadie sabía qué hacer. Cuando abres esta página de Facebook junto con tu esposo, ¿qué respuesta tuvieron? Porque empezaron a dar pláticas. Y una vez que empezaron a dar pláticas, ustedes también se empezaron a certificar en ciertos cursos de primeros auxilios. Sí, bueno, tuvo un impacto muy alto porque, pues, sin duda fue algo muy impactante. El tema de que un bebé, pues, se fuera de esa manera. Porque es algo muy sensible, es algo que no es justo para nadie. Y que todos los papás que escuchan nuestra historia se sensibilizan y es donde toman conciencia y ven que es algo que sí sucede. Entonces, pues, en ese momento, pues, sí tuvimos esa respuesta. Y sí, o sea, nos dimos cuenta que también no existía, porque nos preguntaban, ¿dónde tomamos un curso de primeros auxilios para la familia? Porque, pues, sí existe que de Protección Civil o Cruz Roja o otras instituciones que los imparten. Pero aterrizado a la familia, la verdad es de que no existía una opción. Entonces, mi esposo y yo nos certificamos con la Asociación Americana del Corazón y nos hemos seguido certificando con diferentes asociaciones, ACES y AIDER y otras más. Entonces, pues, para poder aterrizarlo a palabras de que cualquier persona, desde una abuelita, una cuidadora, una persona que ayuda en el hogar, una mamá tenga o no tenga estudios, lo puede entender y lo puede aplicar. ¿Y cómo son sus cursos? Hablamos también de que solo el 1% de la población en México toma cursos de primeros auxilios. Ustedes van a las casas, porque también ahorita me pongo a pensar, pues, muchas familias están conformadas de varios hermanos. Entonces, también es importante que los hermanos, ¿no? Aunque sean más chiquitos, tomen estos cursos de primeros auxilios. Sí, justo es para la familia completa, porque vamos a las casas, sí. Desde pandemia, pues, se abrió como ese canal. Vamos a casas, lo damos por Zoom, de hecho, también. Lo damos por Zoom en instituciones, en escuelas, en cualquier lugar. Y cuando vamos a las casas, no solo los papás se involucran, sino también hasta los hijos. O sea, niños, niños de 7, 8 años ya están presentes en mis cursos. Y no te voy a dejar mentir. O sea, de verdad, hasta bebés, bebés, digo, a lo mejor no están entendiendo, ¿no? Pero saben lo que está pasando. Y los niños chiquitos, a partir de 4 años, ya empiezan a entender cómo es las señales de atragantamiento. Entonces, es enseñarles a ver. Si sientes que te estás atragantando, estos son los signos. Haz el signo universal del atragantamiento, que es llevarse las manos al cuello, así como cruzando las manos. Entonces, acércate a un adulto y pídele ayuda, hazle llamar la atención y dile que te estás atragantando. No puedes hablar porque cuando es un atragantamiento total, pues no haces ruido. Entonces, lo que necesitas es ir a pedirle ayuda. Pues imagínate, si el atragantamiento es tan silencioso y te quedas ahí pasmado y no pides ayuda, en 10 minutos ya perdiste la vida. Así. No, y lo que comentabas al principio del programa, que los 4 primeros minutos son los más importantes en un tema de atragantamiento. Y bueno, vamos a seguir hablando de los cursos de primeros auxilios, porque tú lo decías muy bien, Lau, ni siquiera es un curso que dure meses. O sea, es un curso que puede durar hasta una hora o un poquito más y que con eso tienes las principales bases de lo que debes de hacer cuando una persona se está atragantando, ¿no? Sobre todo un menor de 5 años. Sí, correcto. Es muy poco tiempo, pero es continuo y debe de ser algo natural. Sí, vamos a seguir hablando de los primeros auxilios y de esto, ¿no? O sea, ¿quiénes tienen que estar presentes? Ya nos comentaba Lau que al final del día es toda la familia, que hasta los propios niños tienen que estar presentes porque saben cómo o qué es lo que tienen que hacer si se están atragantando, porque estamos hablando de que a lo mejor ya pueden hablar, pero obviamente cuando se están atragantando, pues no es como que sí pueden decir alguna palabra. Estamos hablando de los menores. Y vamos a hablar también de la prevención sobre todo, pero esto lo hacemos al regresar de la pausa a la que nos vamos con música.